para los que están en mi OnlyFans les voy a estar transmitiendo algunos días míos no todos los días pero algunos días son muy privados les voy a transmitir algunos días míos a los que yo creo pertinentes para que ustedes disfruten de lo que yo hago en el día van a haber personas conmigo que me van a hacer preguntas, les voy a contestar van a haber personas conmigo que yo les voy a hacer preguntas yo no me voy a contestar y esto va a ser un viaje natural un viaje 100% real ustedes van a ver lo que yo como el teléfono para la dirección tú tienes la ubicación tú eres el que tienes que estar conmigo a la dirección el monocito chulo, hermoso si, eso es ahí si, si, estamos aquí normal este, mi amor exacto, mi amor estás preguntando de ahí tú estás encargado de GPS, está bien mi amor estábando de GPS tú ganas el encargado del GPS mi amor es que el GPS es difícil pero mi amor aprende vale, vale exacto muchas cosas, verdad pero eso no sé de corazón eso no sé bregarlo de corazón te voy a hablar como hombre de corazón de eso no sé exacto yo aprendí biblia así es mito es sabiduría está transmitiéndome sabiduría usted va a aprender con la iglesia así es mito yo creo que sí pero mira, le explico esto que está conmigo aquí cuando te diga derecha mi papá me dijo que la sed mi papá no sabe estamos en un puestito mi papá me dijo que la sed no es buena en esta vida que cuando tenemos sed eso nunca podemos siempre que estará derratado y yo como sé del mundo espiritual pues yo sé que la sed no es buena en el mundo espiritual porque Jesús nos da el agua de vida que es su palabra lo que le dio a la mujer samaritana agua pues yo sé que la sed no es buena ni espiritual ni terrenal así que no tenga sed por ningún lado si el bonecito me va a ir a los puestos y con cual algo de tomar sí, ya vamos por ahí en 1.6 kilómetros hacia la derecha le está explicando mi gente le está explicando este símbolo que ustedes ven aquí es el menorama el menorama judío esto es del dios de los judíos del dios mío del dios de los cristianos del dios de este mundo del creador de Yahweh de Jehová de Jesús del Espíritu Santo de Iré Rafa Shalom Shikennu este Chico Pocopó todos esos nombres que tiene Dios el mismo Dios no hay otro Dios Yahweh Jesús todas esas personas la Biblia la Tura derecho Cristo el Pentateuco todo eso es real es real puede estar el símbolo de Dios si puede estar el símbolo mis amores del diablo este es el símbolo del diablo el de la pirámide la pirámide es el símbolo del diablo porque la pirámide significa como las pirámides son las leyes de Satanás las pirámides son las leyes de Satanás pues como las pirámides son las leyes de Satanás pues está en signo piramidal porque todo lo de Satanás es pirámide de jerarquía uno arriba con más poder y los otros bajando bajando diferente rango ¿me entiendes Siervo? ¿me entiendes Siervo? Siervo lo entendiste Siervo ¿me entiendes Siervo? ok pues esta es la pirámide esta este es el símbolo contrario a la pirámide si usted ha promocionado tanto la pirámide corte con la pirámide que eso es de Satanás eso es del diablo eso es del enemigo y este es el símbolo que usted tiene que apoyar este es el símbolo porque este es el símbolo de Dios porque mira este es el del diablo